El Master Series de Madrid empieza el lunes, se estuvo siguiendo muy atento en las instalaciones de la cadena SER en Madrid ese partido entre Toronto y Real Madrid, es un gran amante del deporte, de todo tipo de deportes, le gusta todo a Rafa Nadal y ahí estuvo en el larguero de la cadena SER con José Ramón de la Morena, con Paco González hablando de todo un poco, del tenis, de sus inicios, de su tío, cómo le trataba a su tío, también de la selección española en fin, escuchen, ¿cómo recordaba por ejemplo lo que le hacía su tío? ¿Qué te decía? Nada, mil putadas ¿Por qué? No sé, me decía que si el partido empezaba mal que le haría llover después otro día que me hacía invisible, nada, esto ya... Y tú te lo creías, claro Yo sí, yo... ¿Te convencías totalmente? Convencido de todo Por perder a tenis, una vez en todo el año llorado ¿Cuándo? En la final de Wimbledon Poquito, sí, media hora y ahí en... Bueno, me encerré en una ducha ahí Apartado que no me viera casi nadie Raúl es y ha sido el mejor jugador de España de toda la historia O sea que no tiene que demostrar nada a nadie A los jugadores les dan pocos palos Yo creo que el que se lleva todo en este momento es el seleccionador Y no siempre quizás pues tiene la culpa de todo Luis Aragones decía entre otras cosas